Para tu moquita Ahí va Tiene algo de Ricky Martin No sé si el saco, la remera Mirá Es igual Estoy igual No es de castelar, es de Puerto Rico ¿O no? Ya perdió el personaje No sabes si es gallego o si es Ricky Martin El tono es del padre de Luis Miguel No es el de Ricky Martin A ver si podemos copiar el gesto de Ricky Es muy parecido Es muy muy parecido Para mí es él ¿Cuándo decide hacer a Ricky Martin? O sea, se mira un día al espejo y dice voy con Ricky Martin Que es lo más cercano que tengo La verdad, la verdad, la verdad Estaba en casa Mami me agarró y me dijo, que lindo que sos hijo Te juro que cantás divino Es la única que me dice que está todo bárbaro Y que canto divino Y ahí es cuando arrancás Y le dije, esto es lo mío Perfecto Esto es lo mío ¿Y estás viviendo de este tributo a Ricky Martin o esto es un hobby? No, no, hobby Hago igual de todo, eh Señoras y señores Muy pero muy buenas noches Todo por hoy Sí, a vos Aquí no las doy Recibe vos, pelado Comenzamos en todo por hoy Esta noche Argentina, Buenos Aires Comienza de esta manera Ricky Martin con todos los invitados Con todo Con las chicas Con todo Dale Muy bien ¿Sabés qué? De verdad Hay que hacer un mini chequeíto Un análisis de sangre Porque La gente O sea, tengo un límite O sea, estoy enfermo Y me trae este Que es un loco de miércoles Bueno, escúcheme caballero Y entonces Su madre le dice Andá por acá Sos igual a Ricky Martin Y ahí arranca Ahí arranqué Y nunca más paré Y nunca paró Nunca paré ¿Usted tiene novia o está solo? No, solterísimo Ah, solterísimo Le gusta la noche más que respirar Sí ¿De qué edad estamos hablando? De la mía 35 Y de ahí para arriba Hasta los 100 Dale, dale que va Dale No tiene ningún problema Si de repente Tiene que ir a las termas Y aparecen las chicas de las termas Arrancamos Arranca Arrancamos Es más, salimos esta noche Esta misma noche de acá Porque aparte me habla Como pasión de sábado Me habla Habla todo así Constantemente Exactamente Me encanta Me encanta Pero usted por ejemplo Va a comprar una pizza ¿Y cómo la pide la pizza? ¿Qué haces querido? ¿Me das una de gusarilla por favor? Cortame todo Cortame todo La verdad Cuando la morocha le empezó a bailar así En un momento dijo La terma no voy mal Ya está, olvídate Cállsela, cortá, cortá No sale terma Porque aparte está todo el tiempo armado Está todo el tiempo armado ¿Cómo estás? Cuando va por ejemplo A comprar al chino ¿Cómo le habla al chino? No, no, no Vos está Mi voz natural es esta Ah, usted es un locutor Sensación térmica Y temperatura 52 Con Celsius y esto Pascales Luego la consulta Y para investigar un poco más ¿De qué labura? O sea, cuando deja el personaje Deja de ser Ricky ¿De qué labura? De lo que venga Lavo, plancho, cocino ¿Sabes qué te vives con la madre? No vamos a trabajar No, mamá Me tengo una patada en el culo Sí Olvidate Me dijo No, papi Me sale más barato Un departamento castelar Y anda tranquilito, hijo Te sale más barato Te juro que sale más barato Para usted, señora Ahí, señora Sí Mirá como que maneja la cámara Tiene a su hijo Lo más barato Le adquiere un departamentito Patada en el culo Y nos vemos Olvidate Y por ejemplo ¿Cómo es su diaria? Porque por lo que veo Tiene el día bastante libre Con tiempo Tal cual ¿Querés que salgamos este fin de...? No, no, no Es para saber Por ejemplo ¿Usted se cocina? Sí, sí, sí Me gusta mucho ¿Y le gustaría conocer a una chica? Porque acá En todo por hoy Y en bajo que van a empezar a escribir Olvidate Sí, sí, sí Aceptamos lo que venga Sí, sí, sí No, no Tampoco lo que venga O sea No, no Pero pará Bien O sea Aceptamos lo que venga Bien Según las propuestas Me gusta cuando caminas Y te haces esta ¿Sabes cuál es el tema? Es esto Mirá Escucho la cosita Pero pará Pará, locutor Vos tenés que proponer No ella No, no, no Por eso yo te dije Lavo, plancho, cocino Soy un amor Estoy súper fácil Hoy estoy regaladísimo Nada O sea All the night Cualquier tipo de propuesta All the night All the night Chivos Perdón el atrevimiento La última vez que tuvo sexo ¿Cuándo fue? 20 minutos Bueno Hace 20 minutos Venía para el canal Olvidate La hora que es Sí, claro Noche Entonces Pero que En el taxi Ojo Me preocupa que por 20 minutos Realmente Indudablemente Es alguien Desde que está A mí los números No me dan Yo la verdad Lo veo entrar a Felipe Colombo Con lentes A las 11 y pico De la noche Y digo Venga un segundito Si está la madre Que lo quiero saludar Digo ¿Es Felipe Colombo O es un sicario De Pablo Escobar? Es él Es él Es él ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Vente siempre Siempre Acomódense por ahí Ya estoy Dice que tuvo sexo Hace 20 minutos ¿Es acá? Es acá Es acá A todas las chicas Que están acá presentes A la tribuna A los panelistas A vos Y dale nomás entonces O sea que Le faltó nombrar Los 5 lugares Del fin de semana Viste por ejemplo A Long Jams A Bursaco Estuven del Viso A Herli Agradezco a la gente De Castelar De Morón De San Isidro De La Orqueta Chicos Vamos 3, 2, 1 A brillar Arriba Y los 5.000 Señoras y señores Ricky Martin Con todos ustedes La bomba Es una bebida Que va cambiando Tu vida Una gotita De nada Te vuelve loca Loca, divertida Agua Te risa Como unas gotas De rosa Y una aceituna Sabrosa Y algo caliente Esa es la bomba Muévete mamita Que me vuelvo loco Emborrechadita La bomba Estás Cosa linda Cosa mona Sube, sube Que la bomba Va Dando media vuelta Otra vuelta Más En cada esquina Nena Dame más Dando media vuelta Otra vuelta Más En cada esquina Nena Dame más Y las palmitas Y las arriba ¡Qué noche movida Intensamente Vivida Te vas quedando Colgada Inofensiva Pura enamorada O mira Guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna La luna Luna Gatuna Esa es la bomba Muévete mamita Que me vuelvo loco Emborrechadita En la bomba Estás Cosa linda Cosa mona Sube, sube Que la bomba Va Dando media vuelta Otra vuelta Más En cada esquina Nena Dame más Otra vuelta Más En cada esquina Nena Dame más Muy bien Felicitaciones Vaya para allá Excelencia Cuando hacía Esta me gustaba Me gustaba El movimiento Que tiraba para un lado Para el otro Me encanta Chicos cuidemos a Felipe Que me parece que si yo Con los lentes Para allá Se terminó Se terminó La veo a Cande También que lo está guiando Lo va llevando de atrás Están juntos en teatro Después les cuento Porque vamos a llenar con ellos Muy bien Atención Ella es Nadia La taekwondista Que para ella Hace el Nuryo Chagi Y para mi es el Furio Chagi Pero por suerte No lo va a hacer conmigo Lo va a hacer con Calzarotto Y le va a romper la viata En la pantalla del 9 ¿No querés participar? No, les agradezco Porque hoy estoy un poquito Engripado Sí, yo te hago el Furio Channel Es de la plata Fuerte el aplauso Bienvenida Claro Vos la ves así Y ella parece Usted parece buenita Sí, lo soy En parte En parte lo soy ¿Cómo sería lo soy en parte? No, porque en parte Soy buena Normal Pero si se meten conmigo Ahí sí El Furio Chagi Claro Porque ella es tercer Dan O sea, no es que es cinturón negro Después tiene las tres rayitas también Claro ¿Ahí son los máximos O hay algo más arriba? No Sí, sí Son nueve Son nueve Dan Ah, como la tribuna Inclusive está Dan El teniente Dan De Forrest Gump Que es el décimo, ¿verdad? Claro No le quiero hacer ningún chiste Porque lo llega a malinterpretar No, no, no No, todo bien con vos Todo bien ¿Está todo bien? Sí, sí Y después también está Yudica que dice Dan No, una estupidez Sí Bueno, perdón Dan Me tira uno que es muy cool ¿Cómo se llama este muchacho? Dan Braidman Ah, es un Sí Leo Dan también Monologuista, actor, conocido Sí, sí, sí Es muy amigo mío ¿Es amigo suyo? Muy, sí Qué bueno Sí, qué bueno ¿Por qué no nos juntamos un día los tres? Dale, vamos a tomar algo un día Tomamos algo acá en Palermo Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Van a ver una demostración de rotura de maderas Y unos tips Te voy a dar unos tips Sí Porque llegan a robar en la calle Muy bien Yo prefiero... No, no, todo Yo vivo acá adentro Estoy acá adentro Ah, no, bueno, genial Pero me gustaría que el calzado tocan mucho por la calle O sea Uno para desarmar con cuchillo Una defensa personal Perfecto En realidad son dos, pero bueno Todo puede ser Arrancamos con calzado tocan el cuchillo ¿Le parece bien? Bueno, sí, sí ¿Y después vienen las maderas? Dale Calzado tocan amables La madera es un gran... Sí, perdón Betty, despacito, eh Con amor A ver, le vamos a pedir si se puede sacar el micrófono Sí Porque lamentablemente Como va a ser muy violento esto A lo mejor se rompe Hagámoslo con tranquilidad Se ve indicada, Betty A ver, tranquilo ¿Sabes lo que me dijo? Me dice ¿Me podés poner el micrófono Para explicar lo que tiene que hacer? Sí, claro Nunca Jamás te discutirían Un consejo Para la gente Que lo vienen a robar Con armas Ahí Con un cuchillo Con una faca O con una navaja Por ejemplo Para, porque Generalmente Es mejor que te roben En este lugar Que tenemos mejor luz ¿Sabes? O sea Usted Mirá la cara de cagazo Calzaroto Es un tipo grande Calzaroto Pero la Peti es brava ¿Eh? ¿La Peti tiene novio O está sola? Sola Claro, porque los fajan Los pibes se van todos No, no, no hace falta Preguntar calzaroto No hace falta preguntar Fue lo primero que me dijeron Cuando llegamos Perfecto, muy bien Bueno, el cagazo Lo hace poner nervioso Y empieza a preguntar cosas Que a nadie le interesa No, perfecto Es chiquitita No se hagan loco Porque lo va a fajar Muy bien Bueno Voy a explicar un consejo Sí, claro, claro Cortá todo Porque la Peti es de mecha corta Vamos a explicar Vení vos Poneme el cuchillo acá Medio en el hígado Disculpame, si te lo puso en el hígado Ya la verdad no la contaste No, no, no Me lo está apoyando Como que pidiéndome a robar Claro ¿Qué le pasa? No se haga gracioso Que acúe, que acúe No se haga gracioso Bueno, voy a dar tres consejos Existen tres tipos de personas Que cuando le van a robar Hacen tres cosas Está la persona que se queda dura Por el miedo Claro Y que ya el chorro viene Y le saca la billetera El celular Y chao El señor ladrón El señor ladrón Exacto Alias el chorro Alias el chorro, exacto Después está la otra persona Es linda, ¿no es fresca? Perdón, le toqué el peinado No, no, no Lo tenía armadito Ya veo que me como una patada La segunda opción La segunda opción Es quedarse duro Y tratar de reaccionar corriendo Y ya cuando vos corres La persona tiene la posibilidad de De atacar De atacar Corres sobre la espalda Claro Él no tiene mucha reacción en este momento Pero del cagazo Pero generalmente Yo te entiendo Le da la espalda y es un peligro No, yo la sigo bien Entiendo perfecto Perfecto Bien Y la tercera Es controlar todos los sentimientos A ver, girate un poquito Si te ven en casa Controlar No, es que me tiene que ayudar Sí, calzaroto Si lo único que tiene que hacer Es poner el cuchillo Y lo hace mal Me pone nervioso Le estoy concentrado ¿Qué hace de labrones? ¿Podés venir de este lado? Ojo, le molestó mi posición Me dijo ¿Podés venir de este lado, por favor? Muchas gracias Está la otra persona Está la otra persona Que controla los sentimientos Y trabaja en frío Esa es la que vale Muchas personas Que tienen años de práctica Con la defensa personal Lo suelen hacer Pero antes de llegar Al contacto físico Tenés que tratar De apaciguar la situación Siempre tenés que ponerte A la defensiva ¿Estás así? ¿Sirve la frase? No me choreé No me choreé En todo caso sirve Está bien Si el chorro es bueno Claro Exacto ¿Te ven a robar? Vos no, no, no Tranquilo, tranquilo Ahí está Tranquilo La verdad que el calzalote Es el chompitas Siempre ¿No distraes? ¿Cómo? No distraes el choreo Perfecto Bueno Siempre tienen que estar Prestando atención Las manos Siempre cerca al cuchillo Ok Para que no pase a mayores Para que no avance El señor chorro Perfecto El señor chorro No, no, no vengas No vengas Por favor ¿Qué actriz también es? Ojo Pero ya está Ya está Pero pará Pero pará Excelente Ya está Ya está Peti Largó la mano Peti Levantate Está dando vergüenza Santiago Por el amor de Dios Personas como él No roban más Al fin era un platito Escucharon Escucharon el mensaje Personas como él No roban más Bueno ¿Qué pasó? ¿Te dicen? Que se me vio el culo No, porque digo Parece plomero el chorro Porque se le vio ¿Se le vio la rayita? Bueno, si podemos Si podemos buscar La repetición Si llega a estar Todo Dicen que había gente Que quería dejar una monedita Por la duda para ahorrar Bueno Vamos con el segundo tipo Sí, vamos con el segundo Segundo No te seves No te seves No te seves Dale con el otro Tranquilo, tranquilo No te va a... Ponete de este lado Por favor Perdón, perdón Querían solamente Bien Venid allá Venís corriendo Como guiéndome Ya no hay más Hablar Venís O sea, viene decidido A grabarte el cuchillo Viene decidido A venir a robarme Ok Ve la cara Ah Sí Viene para allá Para la televisión Le hago una pregunta ¿Usted se tira O ella lo tira? No Ella lo tira Porque está muy pasada De revoluciones Me parece ¿Lo querés intentar? No, no, no Yo le creo Sí, lo voy a intentar No, no No, que esté con gripe Vaya para allá ¿Hay una tercera? Eh, sí, puede ser Si es de la banca ¡Epa! No, no me lo banco Vamos a una cosa Para no... Prácticamente él es de madera Pero agarremos la madera Y vamos para la madera ¿Le parece? Necesito dos personas más Varones Gonza, por ejemplo Si es tan amable Nuestro amigo pelado Si es tan amable El cuchillo, por supuesto Calzaroto Una madera Gonza Una madera Una madera Una madera, por favor No, cuando sea pelado es él Yo me dedico solamente a conducir Ah, bueno, perfecto ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Rotura de madera Con patadas todas seguidas Y con Termino con una terminación Con puño Perfecto Con no puño, sino con mano abierta Mirá lo mal que estoy Que estoy agarrando del filo O sea, me lo estoy clavando en la mano Esperá Ya te autorrobaste ahí Me autorrobé, exactamente Escuchame ¿Los ubico en alguna posición especial? Sí, yo los ubico, tranquilo Perfecto, yo les cuento a la gente La Penny los va a ubicar Y le va a meter una buena empatada a cada uno Para mí, Furio Chay Para ella es otro nombre Y va a romper la madera La cara de Socaga de Calzaroto Lo tenemos acá a Romeo, también preocupado Y después Me gusta la actitud del pelado Que es el único que entra Como un hombre, carajo Como un hombre ¿Las tres van en continuado? Sí, exacto Perfecto Era lo que quería saber No, no te calientes ¿En cuánto arrancamos? ¿Lo hacemos hoy? ¿Qué? Si lo hacemos hoy, digo Sí, sí, sí Perfecto ¿Ya está preparado? Perdón, que no se ría de ella No No, que se ríe Se pudre todo No vaya a ser cosa Que le erre a la madera ¿Estamos en condiciones? También Empiezo las espaldas Porque tengo que dar toda la vuelta Ah, perfecto Con el Furio Chay Sí, va a estar el Furio Chay Va a estar el Furio Chay Vamos Va a estar, va a estar Ah, va a estar el Furio Chay Exacto Pero no la nariz Sino la madera de él ¿Alguna vez le pifió? O sea, fue a la madera Y le rompió los dientes Acá al zaroto, por ejemplo No, no Simplemente una vez Casi rompo una rodilla Ah, no es nada Bueno, tiene dos Tiene dos Y tiene ART Bueno, entonces Va a ir girando y dándole Exacto ¿La dejo? Sí, por favor Tres, dos, uno A romper las maderas Ay Una Dos Tres ¡Excelente! Chicos, podemos llamar al Zame para que al zaroto que tiene la manito Se la dio la mano Se la dio la mano O sea, se lo hizo a otro poste No, nada, jamás ¿Puede fallar? Puede fallar porque a veces La gente puede sostener mal la madera Y tiene que fonder O sea, la culpa fue de calzaroto ¿Dónde lo golpea exactamente? Se quedó la mano boba ¿Dónde le quedó la mano boba? Acá Se la puso el cero acá Se la puso el cero acá Ay, se quebró la muñeca Por suerte está todo muy fuerte Es como la brisa del verano Bueno, felicitaciones Muchas gracias Excelente Vaya para allá Fuerte el aplauso Bravo Es muy difícil Muy difícil La rotura de madera Los que hacemos artes marciales Yo soy cinturón marrón en este momento Pero los que hacemos artes marciales Es muy arriesgado Bueno, se llama Claudio El mago de los billetes Fuerte el aplauso Hola, buenas noches ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bueno, ah, una cosa Yo siempre que actúo En los bares Necesito como ponerme un switch ¿Eh? No, pero un switch Un switch Un cambio Con esto cambia la actitud Mirá O sea, se pone las gafas Y ya es otra Ay, sí Aplausos, aplausos ¿Por qué no hace una cosa? ¿Por qué no entran allá Y la gente lo ovaciona? ¿Le parece bien? Dale, vamos Pero a todo Arriba el aplauso Tres Dos Uno El mago Te venía a descansar ¡Vamos! Excelente Qué bueno Cuánta gente hoy Cuánta gente hoy Lo lindo es cuando el público Es espontáneo Es una sensación para el artista La verdad, nadie le pagó al público No, nadie La verdad que estoy Vine con un poco también de temor Pero porque yo creo que ¿Le tenés miedo a los magos o no? Me pone nervioso No poder descubrir el truco Básicamente Hay que disfrutar La magia Hay que relajarse y disfrutar Después, ahora te voy a dar algo mío Sí Cualicosa me llamás Perfecto A ver si entende por qué Perfecto Bueno, necesito, pelado, un billete, ¿no es? Un billete no, no es nada Me agarra sin sencillo No, no, no va a pasar nada Chicos, uno de producción Seguramente es Trucho Vamos a ver Un billete, muy bien 100 pesos, ¿está bien? 100 pesos Perfecto Pero, espera, lo que voy a hacer con el billete de 100 pesos Este es el truco básico que hacen los magos Sí Se lo ponen en el bolsillo Sí Y desaparecen No, no, mentira, mentira, mentira Mentira, no pasa nada Mira, vamos a hacer una cosa Tengo un billete acá Sí De 100 pesos Está la cámara ¿Se ve bien la cámara? Ni nada extraño Divino No se ve nada Perfecto Ustedes escuchan que Momi le habla, ¿no? Sí O sea, ella le dice Sí, divino Sí, bien, todo bien Pero vamos a hacer una cosa Mira, vamos a hacer así Ah, pero espera Espera, importante Porque si no la gente no nos va a creer Espera ¿Qué? Tiene un marcador de traje Y, como te dije, te voy a dar una de mis tarjetas personales Para que tengas Bien, perfecto Atrás te pido, por favor, que anotes el número de serie, el billete Ah, pero sí Porque fíjate que hay un... Todos los billetes pueden ser iguales, pero, pero... Me lo dicta porque son varios los números, ¿no? Claro, te lo digo, mira Sí Que vea la cámara también, ¿eh? 28 28 28 02 02 41 41 Sí, sí, sí 61 61 GA GA Guillermo Alejandro Exactamente Guillermo Alejandro Genial Muy bien Tendelo con vos eso Perfecto Es un pequeño también presente para vos Muchas gracias, la tarjeta Bueno, la cámara, por favor, te pido que enfoques bien acá Para que la gente también en casa pueda ver Bien Fíjate, billete de 100 pesos Lo vamos doblando Qué buena música, me encantó Nos vamos doblando Ya llegan Felipe y Calde que están viendo la rutina Realmente diciendo si el pibe nos chorría los 100 pesos Porque eran de ellos la plata de los invitados Y va cambiando de color Va cambiando de color Con 100 pesos 10 dólares de negocio Acá tenemos, mira Yo justo ahora cuando salgo acá Voy a ir por Palermo Tenemos 300 pesos Con un par de tragos Nos tomamos Perfecto, claro que sí Por favor, si me permiten Quiero montar a la gente acá Que es verdad Es un billete de 10 dólares Son 10 dólares Claramente Una foto Listo, amigo Genial, eh ¿Quién saca fotos? Perdón, ¿alguien saca fotos? ¿Las chicas vinieron con usted? No, no, pero ya que se va en el programa Perfecto Y aquí en la foto Bien, baby ¡Guau! Bien ¿Cómo sigue el show? Después de la llabulla Piense en su boliche esto Es una joda No, yo vivo de joda La verdad que me encanta la noche Perfecto Hostia, soto Pero mi señor Nos complementamos bien Métale pata Porque se va a hacer el día Vamos así Pero como todo lo bueno Como todo lo bueno Las ilusiones también duran poco No Damos vuelta Y como que se vuelve a transformar algo raro En algo violeta Oh, bueno Ya te dije Bueno 100 pesos Mira No sé cómo lo hace Pero me pone mal Me angustia Excelente ¿Sabés qué? La clase El corazón Pues sabés qué Esperá Que me quedo picando Porque yo Como todo mundo Soy medio obsesivo Los más como Practicar la noche Pa, 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 pa Así Yo no duermo Desde antes de hacer la noche La verdad Hace dos días que no duerme Posta Le voy a invitar a la gente de la producción Si podés poner por un instante Mi foto Mi perfil de Instagram Ajá Porque tengo una Se me ocurrió un número La noche Fijate en el billete Por favor ¿Qué número tiene? 28 Pero vos ten con las cámaras Por favor No, no, sí Me estaba tomando Debe un segundo 0, 2 41 ¿Por qué está el Martín Fierro? ¿Sabés qué es el control Sobjeto Mala, no? Excelente Fuerte aplauso Te amo, Pera Muchas gracias Chao papito Vaya para allá Le dejo Le dejo la tarjeta Me quedó la duda Para qué era la mesa El billete Está bien La mesa Es para los chicos Ahora cuando entra Felipe que es amigo Hace una pirueta arriba de la mesa Y ahí arranca la nota Bueno Bueno ¿Qué? ¿Qué?